Bueno, esta es una canción que le saqué a un colegio mío, Manuel de Arsilla, castellano, Manolo Arsilla, tomáis, y se lo saqué para su boda, así que hace ya algunos añitos, y vamos a volver a dedicárselo otra vez, para que la paz quede bien, ya tranquilito. Venga Manolín, yo voy a partir. 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 Venga Manolín, yo voy a partir.